Que por ahí tienen dificultades con la obra social, yo digo, hay que garantizarle al menos que tenga una obra social, que le haga el examen ginecológico, pero ahí es a la mujer que no tiene obra social, y que le dé una prestación básica. ¿Cómo hay que darle la chance a la mujer que es madre, que tenga la posibilidad de tener una práctica laboral? Por eso vamos a poner en marcha un programa para que las mujeres que son mamás puedan hacer práctica laboral 4 horas y el Estado pagará parte de esa práctica y a su vez vamos a crear, para que puedan hacer las mujeres esta práctica laboral, vamos a crear las guarderías, que son las salas cuna, como tiene Chile desde hace más de 30 años, para que puedan dejar a sus hijos y para que la madre adolescente, que también hay muchas, puedan también dejar a sus hijos y terminar la escuela. Y con esto nosotros esperamos darle a 5.000 mujeres por año la posibilidad de una práctica laboral a las mujeres madres. Lo mismo que hay que avanzar en la lucha contra el flagelo de la trata de personas y la violencia familiar. Hay que crear una división específica de la policía y de la provincia para combatir la trata de personas y la violencia familiar y juzgados específicos que se aboquen específicamente a juzgar los delitos de esta característica. Porque yo siempre digo, hay que ser muy poco hombre y muy cobarde para pegarle a una mujer. Pero esa es la persona que se tiene que ir preso, el tipo que se tiene que ir preso. Por eso va esta división de la policía y tiene que ser juzgado y condenado. Por eso es necesario juzgado específico. Además, así como nosotros pusimos en marcha en esta gestión el botón antipánico, me parece importante que complementemos con medidas que hagan que la mujer que es golpeada no se vea en la obligación de volver con el que la maltrata. ¿Y por qué vuelve? Porque no tiene recursos económicos para mantenerse. Entonces hay que garantizarle tres cosas. El alquiler por dos años, conseguirle una empleo a la mujer que esté bajo programa y pagar parte del sueldo del Estado y obra social para ella y sus hijos. Así no se ve obligada a volver con quien es un golpeador. Me parece que en estas cosas hay que avanzar, como también hay que avanzar en el tema de los jubilados. Yo veo que nosotros tenemos 450.000 jubilados nacionales en la provincia, 90.000 provinciales. De esos 450.000 jubilados nacionales, más de 300.000 ganan menos de 4.000 pesos por mes. La verdad es que no le alcanza ni para mantener la casa. Yo vi el caso de mi familia. Mi padre aportó 47 años como empleo ferroviario y cuando se jubiló, si mi hermano y yo no hubiéramos sido profesionales, no podía mantener la casa. Nosotros tuvimos que ayudar. Entonces me parece que a los jubilados que ganan poco, hay que garantizarle automáticamente la exención impositiva del impuesto inmobiliario provincial, la tarifa social de luz y la tarifa social de agua, para que al menos puedan mantener su casa. Y a todos los jubilados cordobeses, sean nacionales, provinciales, ganen lo que ganen. Así como en esta gestión del doctor de la Sota se puso en marcha el boleto educativo gratuito. Así como se puso en marcha el boleto obrero social, le vamos a poner en marcha a partir del año que viene el boleto gratuito para los jubilados. Para que los jubilados de Carlos Paz y de Punilla pueden ir a Córdoba, pueden ir a cualquier punto de la provincia sin tener que pagar. Que me parece que eso es devolverle algo de lo mucho que han hecho por nuestra sociedad los jubilados. Y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!